Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a aprender un poco de gramática y para ello vamos a ver ejemplos en la estación de tren. Antes de comenzar, recordad que podéis activar los subtítulos, podéis hacer clic en el botón de abajo y activarlos. Así que nada, empezamos, aquí está el tren. Vamos a ver gramática en la estación de tren. El tren ha llegado. Otra vez. El tren está a punto de llegar. The train is about to arrive. The train is approaching. El tren está llegando. The train is arriving. The train is approaching. El tren acaba de llegar. The train has just arrived. El tren ha llegado. The train has arrived. Vamos con el último ejemplo. Como puedes ver, el tren está a punto de llegar. En estos momentos, el tren está llegando. El tren está llegando ahora. El tren acaba de llegar. O podemos decir que el tren ha llegado. El tren ha llegado ahora. En este vídeo puedes ver a gente esperando dentro del tren. ¿Por qué? Porque el tren está a punto de salir. The train is about to leave. Las puertas se cierran. Las puertas del tren se cierran. Y de un momento a otro, el tren va a salir. Justo ahora, el tren está saliendo. El tren está saliendo ahora. Vale. Pues nada, muchas gracias. Espero que os guste el vídeo. Y hasta la próxima. Y hasta la próxima.